No existen fenómenos morales. Solo una interpretación moral de los fenómenos. No existen fenómenos morales. ¡Ah! 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 ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡A vos no te importamos! ¡Tu familia no te importa! ¡Yo no te importo! ¡Deja! ¿Qué era eso? ¡Se te dio el pito! Aunque me sobre el dinero voy a echarme a perder Nací para mantenida Y no me gusta el esfuerzo Nací para mantenida sin sueño ¿Qué me pasa? Tomé una decisión que voy a tomarme vacaciones de las vacaciones. ¿Te gusta la idea? Mi vida escuchó una idea mejor. ¡Ah! Bueno. Te pueden ver. Te voy a tomarme vacaciones de la ¿Tú? ¡Se puede perder! Te voy a tomarme vacaciones de la ¿Tú? Estar aquí.